Su aguijón duele mucho, pero si llegaran a desaparecer, nos dolería mucho más. Ese animalito del cual a veces huye despavorido fue designado oficialmente como el más importante del planeta, al considerar que es el único ser vivo que no transporta ningún tipo de patógeno. Así como anunciaron su importancia, también declararon que ha entrado en riesgo de extinción. Un estudio publicado en 2015 informó que el 90% de las abejas en el mundo ha desaparecido por el uso indiscriminado de pesticidas y la deforestación. La agricultura del mundo depende en un 70% de estos insectos. Para decirlo de forma más clara y directa, podríamos afirmar que 70 de cada 100 alimentos son intervenidos por estos himenópteros. De acuerdo con la organización Greenpeace, se ha calculado que el valor económico de la labor de polinización de las abejas y otros polinizadores para la agricultura es de unos 265 mil millones de euros anuales en todo el mundo. En el planeta existen al menos 20 mil especies de abejas silvestres. La polinización que realizan estos insectos es el proceso natural que permite que las flores sean fecundadas y den frutos y semillas. Es decir, la piedra angular de la biodiversidad. Si las plantas no llegan a reproducirse, millones de animales no podrán alimentarse y la fauna pronto comenzaría a desaparecer. A pesar de que todas las especies son invaluables para el ecosistema, las consecuencias de que las abejas se extingan serían dramáticas. Entre las principales amenazas se encuentra la degradación de sus hábitats, el cambio climático, las prácticas agrarias, el cambio en el uso de los suelos o las especies invasoras. Por prácticas agrarias nos referimos a la agricultura industrializada, como los monocultivos, que se traducen en una menor disponibilidad y diversidad de alimento para estos insectos. También están los plaguicidas, que si bien no son creados pensando en afectarlas, sino en combatir a otros, resultan tóxicos para ellos. Por eso, aquí te van unos consejos para poder ayudar a que no se extingan según las organizaciones ambientalistas, y así restaurar el número de abejas en el planeta. Evitar pisarlas al verlas en el suelo. Prohibir el uso de pesticidas. Preservar el hábitat natural. Impulsar la agricultura ecológica. Y promover jardines floridos. Ahora sí, cuidemos a nuestros animales.